500 pesos le diga yo, esos mil pesos lo tenes que tener en la bolsa, tú le dices, y usted quedas ahí porque yo me voy a morir con el tipo de puta No te entiendo, no te entiendo Oíme bien, esa noche ¿Quién? Oí el que no está mojando Esa noche, en la Mobile One, yendo arribita del hospital, yendo para el mall, arribita del hospital Ahí está leyendo para el mall, donde está la gasolinera que dice Mobile One Ahí en la misma luz donde está Oliver Garden Ahí en la gasolinera esa, ahí está el Miri Ahí está el Miri, ahí estamos reunidos Y en la salida esa que está de... ¿Dónde está la salida?